En la unidad de dolor del hospital clínico estamos haciendo desde hace más de un año un programa que se llama PINDOC que integra varias de las estrategias que ha comentado el Dr. Dursteller para tratar el dolor crónico. En concreto, sobre todo está enfocado al dolor crónico a nivel lumbar, que es el dolor crónico que, como ya bien ha comentado el Dr. Dursteller, afecta a más del 20-30% de la población. Entonces, básicamente el programa consta de 10 sesiones, 3 de ellas son de educación en neurociencia o neurobiología del dolor. Explicar cómo el cuerpo percibe el dolor se ha demostrado que mejora el afrontamiento, el empoderamiento de la persona para reducir el dolor a la larga, la comprensión de cómo funciona la percepción del dolor es lo que más nos puede ayudar a mejorar el dolor. Entonces, después de estas 3 sesiones, hacemos 3 de educación en ejercicio terapéutico, que las hace precisamente el fisioterapeuta. Son 3 clases de ejercicio para la zona lumbar, para mejorar la movilidad, la musculatura, para reforzar el conocimiento de cómo podemos cuidar nuestra espalda, básicamente. Y luego tenemos 2 clases de mindfulness, que es una técnica, como bien sabéis, que ayuda al cuerpo a relajarse. Pero no solo eso, los beneficios son a nivel de conexiones neuronales, a nivel cerebral, que ayudan a que a la larga el cuerpo aprenda a percibir el dolor de otra manera. Va reduciendo el dolor a la larga de practicarlo. Nuestras compañeras que han ido practicando el mindfulness nos pueden explicar un poco los beneficios de ello. Y luego hay 2 sesiones con una psicóloga que es experta en dolor, donde tratamos de enseñar a la persona herramientas para ir reduciendo el malestar emocional que provoca el dolor. Entonces, una vez terminadas estas 10 sesiones, la persona tiene todas estas herramientas que son muy sencillas de utilizar en el día a día y que al final, lo que ha demostrado la práctica habitual y constante de estas, es mejorar el dolor, la interferencia del dolor en el día a día, el afrontamiento de este dolor y sobre todo el sentirse más empoderado para reducir este dolor. Y también, por ejemplo, el dolor de la persona, 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 el dolor de la persona,